y que tal como andan amigos de youtube asi con un nuevo video para el canal en el proyecto esta vez de como grabar pues con tu aplicacion osea para android como grabar pues facilmente sin nada de movisem ni todo eso de una manera mas facil y sin router de tu telefono pues aqui estamos la aplicacion se llama show bueno se llama show no se porque antes se llamaba show.tv pues aqui estamos aqui puedes subir pues sus gameplays ya sea por en... ay como se dice ay que se me olvido bueno gameplays indirecto pero solamente que no se no se como se puede poner en directo aqui en... osea porque hay una opcion en la que se puede poner aqui en directo creo osea de que este aqui mismo el directo y luego este en youtube tambien el directo asi que pues hay que necesitar a ver otros tutoriales de pues como ponerlo y pues si esta es la aplicacion con la que grabo tambien aqui salen los juegos en los que los mas jugados pues aqui un seguidor ya que me esta siguiendo uno tengo apenas un seguidor y pues si esta es la aplicacion ay donde esta aqui esta esta aplicacion que estoy moviendo y bueno para buscarla y bueno para buscarla pues nos metemos a la playstore lo ponemos aqui en google play show show y pues aqui nos va a salir la primera opcion esta cosita que dice ese pues la instalamos y pues ya una vez que la tengamos instalada la abrimos y luego nos va a salir algo parecido como una ruedita que va a decir como una tipo camara justo ahi como acaban de ver como en un cuadro chiquito esto 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 que tengo aqui que esta contando el tiempo pues va a ser le pecan una vez luego por ahi dice para grabar o hacer un directo o lo que ustedes quieran y bueno chicos me despido de aqui de pues como grabar con tu tu telefono tambien sirve para para tu dispositivo de ios pero ahi es otro torpedo ahi tienes que grabar con air show no se es porque como ya saben pues se me descompuso el ipad pues tendria que investigar ahora como como grabar y pues me despido y bueno adios ay wey donde esta que pedo como como le termino aqui esta bueno adios